Hasta que un día me entero que iba a haber una audición para la Onda Vaselina. Es más, yo fui al teatro a ver a la Onda Vaselina porque ellos ya existían. Ellos empezaron con Vaselina en 89, después grabaron un disco y ahí es donde yo aparezco y los voy a ver al teatro. Y al final anunciaban que si te gustaba cantar y bailar, mandaras una foto con tus datos y te hablaban así tal cual. A un buzón la metías en un sobrecito y ya. Le echabas la bendición para que te tocara. Y así fue. Me llamaron, audicioné. Éramos como alrededor de 5.000 chavitos y fueron eliminando, eliminando, eliminando. Yo no sabía que Pulis estaba buscando precisamente a una niña porque Ana Borrás, que era una de las integrantes originales, se salió del grupo y estaba buscando a una niña. Entonces, pues, para no hacer el cuento largo, fueron muchos meses de estar audicionando hasta que me quedé. Entonces, ya te imaginarás mis papás honorenses, todo de medio cuadrados y medio renuentes al medio de la artisteada. Pues, como que no querían mucho, pero pues fue ahí un consenso familiar donde todos decidieron apoyarme, porque te lo digo así, yo no estaría aquí si no hubiera sido por mis hermanos, por mis papás que me acompañaban a los eventos, estaban en los ensayos, siempre se turraban, como ya estaban grandes mis hermanos. Claro. Ellos fueron parte fundamental para que yo pudiera lograrlo. Si no, sin apoyo de ellos no hubiera hecho absolutamente nada. Y, por ejemplo, o sea, el casting que era de que cantar, actuabas y cosas así. Sí, el casting te daban a escoger entre dos canciones para cantar y luego te ponían como una coreografía y calificaban qué capacidad tenías para aprenderte el baile y luego hacerlo, evidentemente. Y, pues, nada, y así fue. Y es casi literal, paso así, bueno, gracias, nosotros te llamamos. Ah, ok. O sea, no te dicen nada, ¿no? O sea, y pasó el tiempo, me volvieron a llamar y ya éramos menos. Y luego otra vez y ya éramos menos. Así hasta que de repente un día quedamos dos niñas. Y dijo, Culisa, es que todo es para que quedaran dos niñas, ¿no? Y entonces ya me puso ahí a bailar y a cantar así como reto. Y pues ahí me quedo. ¿Y ahí te dicen que quedaste tú? No. O sea, dicen, bueno, gracias, no sé qué. Como a los dos días ya habló Culisa con mis papás, marcó mi casa. Ya les dijo, oigan, señores, pues, quiero hablar con ustedes, que vengan a mi casa, que quiero que Lidia entre a la onda vaselina y que firmar el contrato. Y mi papá, ¿de qué estamos hablando? O sea, como que mi papá no estaba ni enterado que yo llevaba meses audicionando porque, pues, trabajaba mucho. Digo, sí sabía de, ah, hizo una audición, mi hija, que, bueno, jamás se imaginó que eso iba a salir como salió, ¿no? Claro, claro. Claro. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía yo nueve. Estaba por cumplir diez años. Chiquitita. Chiquitita. La verdad, todos éramos súper chiquitos. O sea, empezamos, ellos empezaron entre los seis y diez años. Y yo entré, te digo, como un año después, pero, pues, también era muy chiquita. No, imagínate, para mis papás era así como de, ¿cómo? Pero se va a ir de viaje y se va a ir de gira. Claro. Y luego empezaron los viajes a España, que cuando éramos la onda vaselina nos iban muy bien allá. La disquera apostó por llevarnos un día a ver qué sucedía y resulta que nos convertimos en ídolos infantiles allá, durísimo. Y, por ejemplo, a los viajes, o sea, ¿tú te ibas con el grupo o iban de que los papás y así? No, nos íbamos con el grupo. Había dos señoras y tres señores que cuidaban, o sea, los señores a los niños y las señoras a las niñas, que evidentemente, pues, mis papás le tenían toda la confianza. Y eso sí te lo digo. O sea, fuimos un grupo súper cuidado, no nada más del exterior, sino internamente. O sea, no dejaban que estábamos empezando a crecer y ya te imaginarás viajando en los hoteles, en los camiones. Nos tenían súper limitados. Y también en el tema de la comida, que comiéramos bien, que no comiéramos pura porquería. Si llevábamos dinero para gastar. A ver, ¿cuánto apunta? ¿Cuánto llevas? O sea, nos cuidaron en todos los sentidos. Y sí iba la familia, pero tenía que ir por su lado. O sea, y ahora entiendo. Pues, imagínate, de por si éramos 10 niños y luego los papás opinando, pues, Julissa se volvía loca. O sea, dijo, sí, puede venir, pero de la puerta para allá. O sea, no, no. No pueden viajar con nosotros. Muy bien. Oye, y por ejemplo, cuando iban, que dices que fueron a España y así, o sea, ¿siempre fue que llegaban a los lugares y tenían éxito? O, por ejemplo, es que yo pienso de que, a ver, un niño chiquito y de repente a lo mejor llegara a un concierto y que no era lo que esperaban. O sea, ¿cómo manejaban eso con niños tan chiquitos? Fíjate que no nos dábamos como tanta cuenta. O sea, realmente la pasábamos tan bien. Para nosotros era irnos de campamento con nuestros amigos y cantar y bailar, que era lo que más nos gustaba, ¿no? Ponernos las crinolinas y los copetes. O sea, era como jugar un poco a, ay, estoy en un grupo, ¿no? Cuando fuimos a España fue muy chistoso porque la disquera, no sé por qué se les ocurrió que podían llevar a la Onda Vaselina a España. Entonces fuimos y el primer viaje que hicimos fue solamente de tours a las escuelas. Entonces, para que nos conocieran. Porque quienes éramos. Entonces nos llevaban en una camioneta. Me acuerdo que salíamos ahí con nuestra... Toda la gente se nos quedaba viendo en la calle como, ¿estos niños qué les pasa? Entonces llegábamos y así. Habrían un espacio en el horario de clases y en el auditorio de las escuelitas. Cantábamos dos, tres canciones y los niños, ¡ah! Y les regalaban los disquitos así, unos acetatos chiquitos como para que supieran. Y fotos. Eso fue el primer viaje. Fue de todos los días. Visitamos no sé cuántas escuelas, programas de televisión, como que, pues a ver, que está chistoso estos niños. Bueno, después de eso, o sea, nos hablan a los tres meses que ya éramos disco de oro, disco de platino, no sé qué. Y nos volvieron a llevar y otra vez. Así estuvimos años. O sea, cantamos en la Expo Sevilla 92. Nos llevaron como rapistas de México. Este, ¿qué más te puedo decir? Pues todos los discos que sacamos allá eran un éxito. Me acuerdo que una vez nos entregó disco de platino. No sé, no me acuerdo. Era un premio así muy grande. Hugo Sánchez, que estaba jugando en el Real Madrid. Ah, sí, claro. Entonces, sí, o sea, fue una época padrísima que nosotros ni nos la creíamos, ¿no? O sea, fueron varias navidades que nos las pasamos allá porque nos llevaban en la época de la cabalgata de reyes y todo. Como eran fiestas como muy infantiles, pues el artista principal era la onda vaselina. Está padrísimo. Y, por ejemplo, o sea, pues claro, crecieron súper famosos y tú crees que, o sea, esa fama te ayudó a la hora de crecer como de alguna manera estabas aterrizada, a lo mejor maduraste más. También el ver la crítica porque supongo que de repente también tenían críticas y todo eso. Entonces, ¿cómo fue crecer con tanta fama? Mira, yo creo que en general todos los que estamos en el grupo somos chavitos que venimos de una familia común y corriente. O sea, nadie es hijo de artistas, nadie es hijo de, me refiero a artistas famosos, pues, o sea, ninguno de nuestros papás lo fue. Tal vez los papás de un baile calimba, pues, Poli era músico, pero digamos, no era un músico mundialmente conocido, a eso me refiero, ¿no? Yo creo que eso tuvo mucho que ver y el hecho que te platico que cómo nos cuidaban dentro del grupo, que creciéramos de una manera muy aterrizada, ¿no? Y que llegaba yo a la casa y mi mamá era de, pues, sí, mi reina, qué padre que te fue tu disco de oro, pero aquí somos tres hijos y hay que hacer las cosas y hasta te hace tu cama y, ¿no? O sea, la tarea, los apuntes, la escuela. O sea, yo creo que eso fue muy, muy importante para todos, el no perder el piso, ¿no? Pero como dices, y de pronto dices, ay, pero ¿por qué? Si soy súper famosa y llego a España y me ven, desmayan afuera del hotel, o sea, pero bueno, creo que eso fue lo más importante, la familia de la que venimos cada uno de nosotros y la gente que nos rodeaba. O sea, sí fueron etapas padrísimas, también hubo otras no tanto, donde teníamos como 16, 17 años y grabamos un disco donde no fue ni mi mamá a vernos a los conciertos, o sea, fue un disco terrible, no vendió nada, estábamos a punto de tirar la toalla y decir ya cada uno que se vaya a estudiar a la universidad y bye bye, y fue ahí que aparece Sony Music y como que nos rescata y nos graba un disco que a ver qué pasaba y fue el disco de mírame a los ojos, empiezas a otro pie, te quiero tanto, tus besos, o sea, fue un disco que vendió muchísisísima. claro. ¡Gracias!